hola gente youtube hoy les traigo un nuevo video para mi canal esta vez estamos otra vez en el Minecraft y vamos a estar jugando Skull Wars si otra vez para ganar en una partida pero no se si ahorita la puedo poner en un clip o algo vamos a ver como me va si gano o pierdo vamos a ver como me va vamos a agarrar esto 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 rápido cheras casco botas 퍼 nhân adepas se ve el puente ahorita no has jugado eh en unos días no 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 hay estado jugando, ay ve a la mierda van a pegar ese uno no ahi esta les falta una pichera pichera y casco de diablo esta vez regresé, fue por una palomita ahí está, ahí está, esto, esto y esto puente rápido, rápido, rápido ahí se murió, ok, bien, 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 bien se murió ese, güey no, no se murió bueno, no me quejo, no me quejo no mames, güey, sigue vivo ah, bueno me dieron la kill alto puente alto puente, chaval, alto puente hunter me ché, digo, nos falta pantalón y casco para estar fulliamante vamos aquí un casquito Están haciendo team Las malditas Se matan Mira wey 10, 10, 10 Esos huevos se van a quedar ahí Pendejo Rápido, construye Rápido A lo faltaba que a este güey le tocaron La pinche pechera La pinche pechera No Quítate, pendejo Quítate Ay La pinche pechera Bien, bien huevón Bien, bien Porque sea huevón Ay, pinche vista de mierda La pinche vista deĺ Un puto pantalón me dio el juego Ni una manzana Va a estar difícil ganar Va a estar difícil ¿Se murió? Ay no, si sigue vivo Vamos, vamos, vamos Ay no, 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 no Que se vaya a hacer un puente el idiota Por puto, por puto, por puto Bueno, entonces aquí está todo el video Y nada, solo para avisarles Y tal vez ya mañana o No, mañana o otro día Ya suba mi serie Mi capítulo 1 de Stop Motion Que lo estaba haciendo desde Desde El 29 de octubre Digamos Hasta diciembre Hasta diciembre Hasta diciembre Por favor No sé ¿Qué día es hoy? O sea, lo termino ayer No, se supone Hasta el 22 Le acabé el 22 No, le acabé el 21 Bueno gente Eso es todo Lo vamos a ver Nos vemos en otro video Adiós No, no, no 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 No